Hola, contestamos proyectos escolares segundo grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Next Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 176 de tu libro tenemos el tema Cuidado de las Mascotas. En esta aventura de aprendizaje elaborarás un tríptico informativo con la finalidad de comunicar a la comunidad escolar sobre el cuidado y las responsabilidades de tener una mascota. De manera que antes de acoger una, la comunidad esté informada de lo que implica. Presentamos. En plenaria lean el siguiente texto y dialoguen acerca de las preguntas. Si lo necesitan, pidan apoyo a su maestra o maestro. Así es que vamos a traernos el texto que vamos a leer. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y INEGI, México ocupa el tercer lugar en el maltrato de animales. Siete de cada diez gatos y perros se encuentran en situación de abandono. Viven en la calle, por lo que su alimentación e higiene son inadecuadas y no cuentan con servicios médicos veterinarios. Después de haber leído, vamos a contestar las preguntas. ¿Por qué piensas que los animales son maltratados? De acuerdo a mi análisis, mi respuesta es que se puede ser que se dé esto del maltrato de los animales para obtener dinero, como es el caso de las peleas de perros o de gallos, donde los ponen a pelearse para hacer las apuestas. También para vender sus pieles o sus colmillos, como en el caso de los elefantes. Algunas personas maltratan animales por diversión. Otras, se da esto de los maltratos animales porque crían, más bien, crían a muchos para venderlos. Inciso B. ¿Por qué creen que los gatos y los perros sean abandonados? De acuerdo a mi análisis, esta sería mi respuesta. Algunos abandonan a sus mascotas por falta de recursos, ya que no tienen el dinero para comprar la comida de sus mascotas o ponerles las vacunas o atenderlos cuando se enferman. Otros abandonan a sus mascotas porque su perro tiene crías. Y son demasiadas bocas de mascotas que alimentar. Al cambiarse de domicilio, dejan a las mascotas, es otro tipo de abandono, se cambian de casa y abandonan a la mascota. Porque la mascota es muy desastrosa, también por eso las abandonan. Y ocasiona muchos destrozos en la casa. Entonces, de acuerdo a tu análisis, contesta, recuerda que tus respuestas serán diferentes. Entonces, recolectamos. En colectivo, dialoguen, ¿es justo que los gatos y los perros sean abandonados? La verdad es que no es justo. ¿Por qué? Porque ellos no pidieron ser comprados o traídos a esa casa o a ese hogar. Además, los animales también tienen su corazoncito. Tienen sus sentimientos. Que por humanidad no deben de ser violentados por algunos humanos. Es decir, también tienen ese derecho a ser tratados de manera correcta. Punto número dos. De manera individual, considerando a tus compañeros y compañeras, haz lo que se indica. Entonces, vamos a ver las actividades. El primero es que debes de, vas a consultar en la biblioteca de tu aula, o sea, de tu salón, o bien en la biblioteca pública. O también puedes consultarlo en el que, en lo que es el internet, con ayuda de un adulto, para responder estas preguntas. ¿Cuáles son los cuidados que requieren las mascotas? De acuerdo a lo que yo investigué, son estas. Se requieren visitas al veterinario, un entorno de vida seguro, cómodo y enriquecedor, atender las necesidades nutricionales de la mascota, se requiere la esterilización de la mascota, si no se quiere tener crías, la aplicación de vacunas requiere de juguetes seguros para su entretenimiento, también se requiere limpiar su lugar de estancia, requiere de comida y agua, salir al exterior de la casa en caso de que la mascota sea un perro, y atender y darle amor a la mascota. Siguiente pregunta es, ¿qué responsabilidades adquieren las personas al tener una mascota? Bueno, son todas las acciones que se deben de realizar, como las que se mencionaron anteriormente, visitas al veterinario, darle de comer, tenerle su agua, sacarlo si es que es un perro, mantener su casa limpia, entre otras. Y estas deben de hacerse de manera constante, o cuando se requieran, para beneficio de la mascota. ¿Cuáles son las principales causas de abandono de las mascotas? Bueno, de acuerdo a lo que yo investigué, es que las causas, una de las causas principales de abandono, eran por factores económicos, o sea, no hay dinero para mantener o comprar sus comidas, también porque aparecen, bueno, más bien las perritas o las gatitas, tienen camadas no deseadas. También son los problemas de comportamiento del animal, que es muy desastroso. La pérdida del interés, porque ya se cansó el dueño de tener la mascota, o el cambio de domicilio. Pasemos entonces al punto número 3. En la asamblea, o sea, ahí en el grupo, van a dialogar, platicar, discutir, acerca de lo siguiente. Si te das cuenta, vamos a responder esta pregunta. Observemos que esta pregunta, para poder determinar qué es una pregunta, tiene los signos de interrogación, que serían estos que están aquí. Este es el que se abre, y con este cerramos la pregunta. La pregunta sería, ¿qué se puede hacer para que haya menos gatos y perros abandonados? Bueno, se puede evitar camadas inesperadas, o sea, tener que las mascotas tengan perritos, sus hijitos perritos, de las mascotas que se tiene que, para que no tengan perritos no deseados, que se tiene que hacer, esterilizar a la mascota, o a las mascotas. Adquirir una mascota de manera responsable, sabiendo que se tiene las responsabilidades, al adquirirla, que sería alimentarlo, tenerle un hogar, limpiar sus desastres, etc. También hay que tener en cuenta el nivel económico, ver si nos va a alcanzar, para comprar los alimentos de la mascota, porque una mascota requiere de ciertos gastos, como ponerle las vacunas, o atenderlo cuando se ponen malitos. En México, existen distintas leyes que protegen de los animales, entre ellas está la ley de protección de los animales de la Ciudad de México. En el 2018, tiene por objetivo garantizar su bienestar, brindarle lo que es la atención. Así es que, esta asociación, está, más bien, esta ley, si hay una ley en México que protege a las mascotas, que viene siendo la ley de protección de animales en la Ciudad de México, al menos en la Ciudad de México sí existe, y fue creada en el 2018, aquí te lo dice tu libro. Entonces, esta ley es para brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud, y evitar el maltrato. Es decir, deben de recibir un trato digno, y es obligación de todos, vigilar que eso, que esto se cumpla. Así es que ya lo sabes, si tú quieres tener una mascota, ya están siendo protegidos, para que no sean maltratados, ni violentados, las mascotas. Definimos el problema. En plenaria, lean el siguiente texto, y reflexionen acerca de las preguntas. Hacía meses que Belén le insistía a su mamá para tener un perro. Se emocionaba nada más de pensar en abrazarlo a su antojo y llevarlo a todos lados. Su mamá le decía que tener una mascota en casa no es solamente diversión. Hay que cubrir sus necesidades básicas, alimentarlo, bañarlo, llevarlo al veterinario, mantener limpio el espacio que habita, lo que incluye levantar sus copos y dedicarle tiempo de calidad. Para Belén, aquellas eran palabras que le entraban por un oído y le salían por el otro. Pensaba que lo importante era tener a un amigo de cuatro patas para jugar con él todo el día. Dada la situación, un día la mamá de Belén decidió llevarla a una casa de adopción de gatos y perros. De primer momento, la niña quedó maravillada al encontrarse entre tantos amigos peludos. Hasta le brillaron los ojitos, pero quedó impactada, incluso triste cuando la encargada le explicó que la mayoría de esos animalitos estaban ahí porque habían sido abandonados. También le dijo que las mascotas no son juguetes y que antes de decidir tener una mascota es necesario conocer el cuidado y las responsabilidades que implica. Luego de esa visita, Belén decidió que quería ayudar a que las personas se informaran antes de adoptar una mascota. Sería su manera de contribuir a que esos animalitos no terminaran abandonados. Entonces, después de haber leído esta lectura, vamos a contestar esta pregunta. ¿De qué manera darían a conocer los cuidados y las responsabilidades que implica tener una mascota para que las personas estén informadas antes de adoptar una? Así es que analizando, esta fue mi respuesta. En medio de pláticas a la comunidad sería platicar o dar ese mensaje a la comunidad. También otra forma sería poniendo carteles informativos. O qué tal, realizando un video que pueda ser visto en redes sociales informando sobre esto de las mascotas. O realizando folletos en forma de trípticos y darlos a la comunidad. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de tu análisis. También, si tú visitas su página, mexprimaria.com.mx y seleccionas este botón de lista de videos, te aparecerán esta otra pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En este caso, tú estarías cursando segundo grado, seleccionarías este. Para que te aparezcan las materias disponibles, selecciona la que tú requieras, te aparecerán los videos, busca el número de página que tú necesites, selecciona el video, te pones a verlo y podrás hacer tus actividades o tareas con ayuda de mexprimaria. En colectivo y con ayuda de su maestro o maestra, hagan lo que se indica. Inciso A. En el pizarrón, formule en un cuestionario de cinco preguntas con las siguientes características. Vamos a ver cuáles son las características que debe de tener tu cuestionario. Te dice que deben ser preguntas básicas que alguien ha de plantearse antes de tener una mascota. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿tengo tiempo suficiente para cuidarla? O, ¿qué tal esta pregunta? ¿Cuánto cuento? Más bien, ¿cuento con el dinero necesario para cubrir los gastos de su alimentación? Es decir, ¿tengo dinero suficiente para comprar su comida? Deben de responderse las preguntas que tú hagas con un sí o con un no. Si la mayoría de las respuestas a las preguntas es no, será un indicativo de que la persona que contestó el cuestionario no debe tener una mascota. Copio en el cuestionario en su cuaderno y ya que lo hayan terminado. Así es que yo aquí tengo el cuestionario que hice. Mira, la primera pregunta que hice, bueno, primero que nada le puse el título, cuestionario para saber si puedo mantener y tener una mascota. La primera pregunta fue, ¿tengo un lugar donde poner a mi perro o gato que quiero, que quiero de mascota? ¿Sí o no? La segunda sería, ¿seré responsable de limpiar sus popós dentro de la casa cuando vayamos a caminar? ¿Sí o no? ¿Tengo tiempo suficiente para llevarlo a caminar todos los días? ¿Sí o no? ¿Tengo el dinero suficiente para comprar la comida, las vacunas y medicinas? ¿Y lo que requiere? ¿Sí o no? ¿Puedo hacer o comprar una casita, su almohada, su cobijita, juguetes para mi mascota? ¿Sí o no? Entonces, si te das cuenta, cuando hagas las preguntas, ¿cómo son preguntas? Deben de tener el signo de interrogación que viene siendo este. Este se usa para iniciar la pregunta y este símbolo se usa para cerrarla. No olvides colocarle el inciso A de sí y el inciso B de no. Vas a copiar esas preguntas en tu cuaderno para que luego realicen otras actividades. Ahora, en el inciso C, van a investigar acerca de un lugar en su comunidad donde las personas puedan acudir para adoptar responsablemente una mascota. Registen la siguiente información. Así es que van a investigar y aquí te dejan un formato que vas a ir llenando. Yo lo voy a llenar de acuerdo a los datos que yo investigué. El nombre del lugar es, pues, prácticamente es una familia que se dedica, es la familia Gómez, porque esta familia se dedica a tener a los perritos que recogen en la calle y luego los da en adopción. La ubicación, es decir, la dirección, sería esta. Calle Loma Bonita, 234, Colonia Santa Fe. Listo. Datos del contacto. Es Juan Gómez y este es su teléfono. Tipo de mascotas que se dan en adopción. Perros domésticos de la raza pastor alemán. Entonces, no olvides investigar, porque a lo mejor el nombre del lugar sería Veterinaria Juanito Pérez. La ubicación escribe la dirección, el dato del contacto y el tipo de mascota que da en adopción, si son perros, gatos, hamster, etc. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus amigos, cuates, vecinos, el chico de la calle que ahí anda caminando, el de la tienda. También te invito a que te suscribas ahí al canal y que me regales ese like que se encuentra ahí abajito con el pulgar arriba si es que así lo deseas y también que le des clic en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.